Broder, broder. Nadie está a fiesta, broder. Tiene permiso justificado. Tiene permiso justificado. No me jodas, obvio. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a estos coches humanos? Me voy a ver animes. ¿Qué chucha le dijiste, Flox? ¿Qué chucha le dijiste, malcriado de mierda? Me voy a ver animes. Lo que pasa es que estoy saliendo con una chica que le gustan los animes y me está induciendo la vida del anime. Es increíble. Bueno, este... Como dijo mi padre, los abandono. Como dijo ella, como dijo ella, se acabó por hoy. Me retiro. Como dijo Cintia. Como dijo Cintia. Charles, ya no te quiero. Rampage. Rampage. Van a abandonarnos... Van a abandonarnos... Chicos, chicos, chicos. Escuchen. Van a abandonarnos después de toda la huya que hemos hecho ahorita. Van a sacar la mierda. Te digo mi respuesta. Te digo mi respuesta. Escuchame, Kebo. Quiero que... Quiero que entiendan algo. Todos los vecinos nos quieren sacar la mierda. Quiero que entiendan algo, ¿ok? Diga-lo. Cu four de las que...